Una jueza que fue víctima de abuso sexual no puede ser imparcial en un caso como este. Mi actuación en este caso ha sido totalmente apegada a la ley. No sabemos si al momento de dictar justicia usted culpa a Rafael para vengar lo que no pasó en su caso. La humillación es el arma de los cobardes. Yo no le quiero divorciar. Yo me voy a llevar lo que sea por delante, lo que sea y a quien sea. Se suspende esta sesión y el juicio hasta que el caso sea asignado a otro juicio. ¡Cállate luna, calle sol! Jueves a las 9 de la noche. ¡Gracias!